¡Está comiendo un reforzo! ¡Un reforzo leonesia! ¡Un reforzo leonesia! ¡Como suave! ¡El panadero está manoseando un poco el pan! ¡Allá está! ¡Primero lo manoseando y después lo ponen para encarnar! ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¡En el aviso! ¡Estamos en las dores! ¡Banario las dores! ¡Oh! ¡En el frente de la cueva de los sapos! ¡La cueva de los sapos! ¡Sapo bufarrón! ¡Este figurín tiene cara de sapo degenerado! ¡Sapo tomar vino! ¡Con sandía! ¡Parece que voy a cocinar y te come! ¡Eh! ¡Vamos de la mano! ¡Pé! ¡Me parece que come! ¡No! ¡No! ¡No!